Ahora les voy a interpretar el Vals Colombia de Dori Zapata. Algo especial el Creador, dijo que habría un gran lugar donde vivir, donde estudiar, que no sería indiferente para el mundo. Le puso un fiel rayo de sol para cuidar de su esplendor, que autopintó cada rincón con sus encantos. Y decidió sembrar allí, para que fuera un país, la soberanía, el belleza y el milagro. Colombia, la dueña de mis ilusiones, Colombia, el dulce hogar de mis pasiones. No es justo que tú llores o que sufres, con tanta majestad, me sigo llores. Colombia, te amo con toda mi alma, Colombia, mi espíritu de Zepacata. Si Dios te miraunea con tus ojos, te pequeno con tus amafios y bendige en tus areguernas. Como puede perder mi energía, mi devoción, mi voz, mi vida Para exaltarte en tu grandeza, Madre mía Colombia, la dueña de mis ilusiones Colombia, el dulce hogar de mis pasiones No es justo que tú llores o que sufras Con tanta majestad me hacen valores Colombia, te amo con toda mi alma Colombia, mi espíritu te lleva a toda Sabes que vivir un día con los ojos Te invito con sus ojos y bendiga tus entrañas Como puede perder mi energía, mi devoción, mi voz, mi vida Para exaltarte en tu grandeza, Madre mía Muchas gracias